¿Te gustaría actualizar en línea tu número de teléfono y dirección de correo electrónico afiliados al Banco Bicentenario? Pues déjame decirte que ahora puedes actualizar tus datos por internet desde Bicentenario en Línea sin tener que acudir a la oficina. ¿Quieres conocer el paso a paso? Entonces quédate a ver este video hasta el final. Para comenzar tenemos que ingresar a la página del Banco Bicentenario. El link de la página lo encontrarás en la descripción del video. Aquí tenemos que bajar a esta sección de Bicentenario en Línea y hacemos clic sobre Personas. Luego tenemos que iniciar sesión en la banca electrónica con nuestro usuario y contraseña. Dentro del sistema hacemos clic sobre este ícono de Más, nos vamos a la sección de Mi Perfil y elegimos esta opción que dice Actualización de Datos. Como puedes ver el sistema nos muestra los números de teléfono y la dirección de correo electrónico afiliados al banco. De esta manera si queremos actualizar el número de teléfono celular o fijo, solo tienes que escribir el nuevo número en esta sección que dice Nuevo, teniendo cuidado de ingresar la información en la casilla correspondiente. Hecho esto pulsamos sobre Actualizar. Luego confirmamos la información haciendo clic sobre Confirmar. En esta sección ingresamos las coordenadas solicitadas, la clave de Operaciones Especiales y hacemos clic sobre Aceptar. De esta manera el teléfono se habrá actualizado exitosamente y procedemos a clicar sobre Continuar. Ahora para actualizar el correo electrónico bajamos hasta esta sección y escribimos el nuevo correo. Hecho esto pulsamos sobre Actualizar. Realizamos el mismo procedimiento anterior, es decir, confirmamos esta operación, ingresamos las coordenadas solicitadas, la clave de Operaciones Especiales y pulsamos sobre Aceptar. En este punto solo hacemos clic en Continuar y podrás ver que la información se habrá actualizado exitosamente sin necesidad de acudir a la oficina del banco. Recuerda que si tienes dudas o sugerencias puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima, chao.